Te escucho. Ven a la casa, ahora. ¿Dónde es? El primer lugar al que te llevamos. La casa a la que fuiste el otro día. Ven aquí, no olvides el dinero. Ya sabemos a dónde ir, andando. Este es el lugar donde encontraron el teléfono. Ahí se llevaron a las chicas. Vamos, Capitán Pelín, vamos. Omar y Elif estaban en la casa de ella, así que llegarán más rápido. Están más cerca. Entonces apita el acelerador, Pelín. Bien, este es el plan. Tú esperarás en el auto. Yo iré a mirar. No saldrás del auto, salvo que yo te lo pida. Si escuchas un disparo, enciendes el auto y te largas de aquí. ¿Quieres que te deje aquí solo? No puedo. Por favor, hazme caso, ¿de acuerdo? Está bien. Confío en ti. No, no, no. ¿Quién? Entra ahora a la casa. Te estoy esperando. 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 ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice, Omar? ¿Qué hice? ¿Qué? 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 No lo mataste, ¿de acuerdo? Tranquila, no lo mataste. ¡Omar! Estamos aquí dentro. Pueden entrar. ¿Qué pasó aquí? Ese infeliz preparó esto. Era una trampa desde el comienzo. Quería que Elif viniera hasta aquí. Fue un día atrás. ¿Eres idiota o te haces? Dime, ¿en qué clase de idiota eres? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué, señor? ¿Qué hice ahora? No la toqué, ni siquiera entré a su habitación porque me sigue pegando. Porque hiciste una cosa demasiado tonta. El guardia forestal me avisó que dejaste las cosas de Nilufre en ese lugar. Unas personas fueron a recogerlas. Ahora no se están siguiendo la pista. ¿Qué es lo que intentas hacer? ¿Qué intentas? ¿Quieres que me atrapen? ¿Es eso? Dime, ¿o quieres que te estrangule? Señor, fue un error, lo prometo, no volverá a pasar. Señor, señor, perdóneme, por favor. No volverá a pasar. ¿Perdóneme? ¿Tú quieres que te perdone? Perdóneme. Te descubrieron, saben quién eres. Está lleno de fotos tuyas por todas partes. Te están buscando, idiota. Señor, por favor, se lo ruego, no me más. ¿Qué se supone que tengo que hacer contigo? ¿Qué se supone que tengo que hacer? De alguna forma lograron saber quién eres. Me fallaste. Confío en ti para que la cuidaras. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Dime. ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces tú dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mandarme a la mierda, señor. Pero primero me sacarás del enredo en que me metiste. ¿Cómo? Mira. Escúchame bien. Vas a hacer lo que yo te diga. Y si te vuelves a equivocar, yo mismo te voy a matar. Te voy a clavar vivo en una pared. Está bien, señor. Omar, son ellos. Habla calmadamente. ¿Aló? Elif, soy Zitki. Oí que estabas buscándome. Sí, ¿qué pasa? Bueno, claramente es tu día de suerte, Elif. Me gustaría hacerte un favor. Si quieres encontrar a tu hermana, claro. ¿Qué quieres? Un millón de liras. Tráeme el dinero y te diré dónde Metin tiene encerrada a tu hermana. ¿Por qué harías eso? Por dinero. Un millón de liras, o de lo contrario, no verás nunca más a tu hermana. Si le dices algo de esto a Metin, juro que inventaré una historia tan buena que te va a matar y te va a cortar en pedazos. Bueno, dime dónde estás y yo llevo el dinero. Mira, tú busca el dinero mientras. Yo te voy a llamar después de la medianoche. Es muy astuto. Arma una trampa, mata al tipo y entonces el que abre la puerta es el asesino. Omar, no entiendo. Dime por qué Elif abrió la puerta. Yo estaba fuera de la cabaña. Luego vi la trampa. Elif estaba en el auto. Metin le envió un mensaje para que viniera aquí. Le grité, pero ya era tarde. Ay, Dios mío. Entonces, este infeliz iba a cumplir con nosotros. Pero Metin se deshizo de él por traigo. Amn. Un... Oramento, David, andoche. Te escucho Ven a la casa del bosque, ahora ¿Dónde? Al primer lugar, al que te llevamos, la casa Y trae el dinero Vamos, hazlo rápido Señor, le voy a estar muy agradecido si me perdona ¿Me va a perdonar, señor? No me va a echar señor, ¿verdad? Le juro, señor, que nada de esto volverá a suceder Estamos juntos en esto, lo sabes ¿Crees que yo podría dejarte eso, no? No lo haría, señor ¡Dale! 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 Elif Por favor, no llores Cálmate, vamos Por favor, no llores Omar Tenemos que arrestar a Elif ahora, no hay otra opción Tenemos que tomar la declaración Arda, ¿acaso estás loco? Elif no es una asesina Ya te expliqué qué pasó ¿No te he estado ayudando en la investigación? Además, no soy ciego Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¡Hey! ¡Shh! No, Arda, no puedes No lo acepto Mira, Omar Tenemos que hacer un informe del crimen Elif abrió la puerta La pistola se disparó Y él murió Tenemos que llamar a la policía, Omar No la vamos a dejar sola Van a soltar a Elif Una vez que averigüen que él ya estaba muerto Mi mamá lo sabrá Matilde lo sabrá Y va a matar a Lilofer Bien hecho, compañero Bien hecho ¿No puedes callarte? Ahora está peor Elif Por favor, no llores Por favor, mira Cálmate Vamos a hacer lo que sea necesario ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cálmate Arda, escucha ¿Qué va a pasar? Esto es entre nosotros No llamaremos a nadie, ¿de acuerdo? Omar, no lo hagas Omar Está decidido Omar es un delito grave ¡Vamos a hacer! ¡Pasa! 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 No, 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 no. Nadie lo va a saber. No seas pesimista, ¿sí? Por favor. Dijo que matará a Nilouffer si llamaba a la policía. La va a matar. ¿Qué hago? ¿Qué le digo a mi mamá? Elif, ella va a estar bien. Confía en mí. Es mi hermano. Tranquilo, yo lo llamé. Nos puede ayudar con su experiencia. Él sabrá cómo sacarnos de esta. Estoy seguro. ¿Qué están mirando? ¿Se olvidaron de su jefe? Les recuerdo que yo también soy oficial de policía. Señor, no, no sabíamos que venía. Es por eso. Hermano, ya conoces a Elif. Su hermana fue secuestrada. Fue secuestrada hace cuánto tiempo. No juguemos a las adivinanzas. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué puedo decirles? Sobre todo a ustedes. ¿Acaso no tuvieron la oportunidad de contarme? ¿Por qué no me dijeron que secuestraron a la hija de Ahmed de Nicer? Señor, pero yo... Está bien. Deberían haber respetado a sus mayores. Vamos, entren. Veamos qué pasó aquí. Vamos, vamos. Quería llevarte a algún lugar donde no pudieras escapar. ¿Te gusta? Podría irme nadando. No lo digas ni en broma. Bueno, igual no puedes escapar a menos que yo quiera que lo hagas. Mira, el clima está agradable y el mar también. Seguro que lo añorabas. Por supuesto que sí. Los extraño. Los extraño a todos. Nunca me dejarás ir. Nunca podré regresar a mi antigua vida, ¿cierto? Cuando te veo siento como que estuviera mirando al sol. ¿Podría dejarte ir aunque quisiera? No puedo vivir así. Déjame ir, por favor. Te dejaré ir cuando tu hermana traiga los diamantes, ¿sí? No insistas. Te los habría dado si los hubiera encontrado. ¿Sí? ¿Estás segura? Por supuesto que estoy segura. Elif es una mujer muy distinta a la que conoces. Mira, estás aquí conmigo en este bote esperando ser rescatada. Mientras tu hermana está disfrutando de la vida con su novio. Lamento decirte que no conoces a Elif tan bien como Chris. No me mientas. Te apuesto que Elif está haciendo todo lo que puede por encontrar la forma de salvarme. Entonces no me creerás hasta que lo veas. Aquí está. Toma. Velo en voz alta porque parece que tus oídos necesitan oír esto. El nuevo amor de Elif de Nacer, uno de los herederos del grupo de Nacer. Bueno, bueno, bueno. Qué psicópata. Es un maniático. Hicieron un gran trabajo. No dejaron nada al azar. Un trabajo muy profesional. Omar, tú nunca estuviste aquí, ¿está bien? Váyanse ahora. Yo lo estaba siguiendo. Luego vine hasta la casa, abrí la puerta. Eso pasó. Espera, no entiendo. ¿Cómo? No escuchaste lo que dije. Toma a esa chica y vete. No me malinterpretes. No quise pedirte eso. Te llamé para pedirte un consejo. Este es mi consejo. Tenemos otra oportunidad. Si se quedan, la van a arrestar. Cuando sepan que ella está en la comisaría, matarán a su hermana. Y luego la matarán. Entonces, ¿qué hacemos? Por favor, escúchame por una vez. Vamos. Váyanse. Nos vemos. Vayan rápido. Gracias. De nada. Hermano. Gracias. Vayan. Hola, señor Ali. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, señor Ali. Estoy en una situación muy complicada. Necesito refuerzos aquí. Estoy en el bosque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, jefe. Hay una cabaña rodeada de árboles. Está bien. Los espero. Señor. Dime qué sucedió, Hussein. Bueno, yo tampoco sé lo que pasó. Me llamó esa rata diciendo que estaba aquí en la cabaña. Luego fui detrás de él, señor. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Qué sucedió? Cuéntame desde el principio. ¿Por qué lo perseguías? El caso... ¿Pero qué caso? Bueno... ¿Estás haciendo cosas sin mi permiso? Por supuesto que no, señor. ¿Por qué haría eso? Estaba detrás de él por el caso LGBT. Estaba a punto de llevarlo a la justicia. No sé qué estaba haciendo en este lugar. Estaba como loco cuando llamó. Luego cortó. Fue casi como en las películas de Hollywood. Lamento lo que pasó. Gracias, señor. El equipo determinó que él ya estaba muerto antes del disparo. Lo apuñalaron por la espalda muchas veces. Realizarán una autopsia. Todavía falta determinar la hora de su muerte. Que tengan buen día. Gracias. Disculpe, tengo que volver al trabajo. Ten cuidado con las huellas digitales de la puerta. Ven aquí cuando termines con la silla, ¿sí? Mira, Omar tenía razón. El señor Hussein resolvió el caso solo. Espero que nadie se mete en problemas por esto. Especialmente el señor Hussein. Arda, ¿por qué eres un hombre tan pesimista? Ay, por Dios. ¿Por qué no piensas en positivo por una vez en tu vida? Y tú eres una persona tan relajada, claro. Con tu positivismo y todo eso. Tengan cuidado con el señor Ali. Si les hacen muchas preguntas, digan que estuve buscando a ese hombre mucho tiempo. Tengan cuidado. Sí, señor. ¿Por qué esa cara? ¿Acaso están preocupados? Así es, señor. ¿Y si nos metemos en problemas? Deberían haberlo pensado cuando ayudaron a Omar sin preguntarme. Espero que no se arrepientan de lo que puede pasar ahora. Voy a aprovechar de comprar algo para comer. ¡Pelin! Ah, sí, Dem. ¿Qué pasa? Arda acaba de llegar. Vamos a comprar un té. Compraré comida también. Estábamos en la escena del crimen y no comimos nada. Vine a hablar contigo. ¿Por qué no vienes conmigo? Está bien. Hola. Se nota que no me estás entendiendo nada, Sigdem. Mira, voy a pretender que no escuché lo que me dijiste, de verdad. ¿Es una mentira? Arda se está divorciando de mí por tu culpa. Son tan cercanos que pueden compartir el mismo cepillo. Nunca sale de tu casa con la excusa de que está trabajando. ¿Acaso crees que soy tonta? Sigdem, mira, no me malentiendas. Está siendo injusta con Arda. Él no está haciendo nada. Entonces dame tu teléfono celular. Siempre se mandan mensajes entre ustedes. Entonces leamos esos mensajes para poder desenmascararte. Realmente no escuchas nada de lo que estás diciendo. Tengo muchas cosas por hacer. Por favor. Entonces, ¿por qué huyes? Está bien. Hagámoslo. No olvides comprar sándwiches, esos de horno de piedra. También tus esposas olvidé las mías en casa. Puso una carita sonriente y yo puse otra. ¿Qué tienen de malos tus mensajes? No entiendo qué te pasa. Si no pasa nada, ¿por qué se mandan mensajitos con caras sonrientes y todo? Están coqueteándose entre ustedes. Dime qué está pasando, Pelín. Sigdem, de verdad, creo que te volviste loca. Arda es un gran amigo para mí. Sí, he visto cómo Arda te mira. Cuando nos conocimos a mí también me miraba así. Igual ya lo sospechaba, pero me convencí cuando me pidió el divorcio. Para que sepas, no te dejaré estar con Arda. Sigdem, discúlpate con Pelín ahora. Dije ahora. Parece que no tienes el valor para admitir que la quieres. Es a mí a quien estás haciendo daño. Maldito seas, Arda. Deja de molestar a los demás con tus tonterías. Discúlpate ahora mismo. Arda está bien. No importa. No quiero provocarles problemas. Por favor, ¿bien? Nunca escuché nada. Ya terminó. Se acabó. Sigdem. No me disculparé con ella. Dios los castiga a ustedes dos. Sigdem. Sigdem. Pelín, toma este archivo. ¿Qué pasa, querida? No pasa nada, señor. Nada importante. Está bien. ¿Dónde está Arda? Señor, voy a trabajar desde casa hoy. Discúlpeme. Te estuve buscando por todas partes. ¿Dónde estabas? ¿Ese es el archivo que llegó? Exactamente. Exactamente. Bueno. Está aquí Elif. ¿Qué estás esperando? Habla con ella. Veamos qué dicen. Claro que les gustará la idea. Hay que convencer a Asli. ¿Estaría bien si nos saltamos a Asli? No podemos. Porque es más fácil que ella acepte cuando Elif está. No podrá arruinarlo después. Eso ya lo veremos. Además, puedes intentar invitarla a celebrar contigo esta noche. Vamos. Pueden ver. ¿Y esto? Acabo de ordenar los productos sintéticos. Esto es por el trabajo que hiciste. 250 mil euros. No lo quiero. Toma esto y ándate. Bien, como tú quieras. Yo gastaré tu parte. Un millón de liras. Tráeme el dinero y te diré dónde Metin tiene encerrada a tu hermana. Está bien. ¡Dame eso! Pase. Señorita, ¿puedo entrar? Sí, claro. Por favor. Hicimos un estudio con una agencia de publicidad en relación a la marca alternativa. Aquí tiene. Eres rápido. Eso es bueno. No hay tiempo que perder. Permiso, ¿puedo entrar? Claro. El señor Levent ya comenzó a trabajar en la marca para nuestra línea de bajo costo. Eso es muy bueno, señor Levent. Ahora veamos qué hizo nuestro brillante Levent. Lo estamos escuchando, señor Levent. Lo primero que hicimos fue comenzar a trabajar en el nombre. Elfgem es el nombre que más me gustó de todas las propuestas que analicé. Ajá. Como la melliza de Elthiem. Me gusta. Sí, me gusta. Ya hemos trabajado en la marca y en la investigación del mercado. También en el lanzamiento de campañas. Hemos avanzado mucho. Intenté elegir lo mejor para no aburrirlas mucho e ir directo al grano. Podemos seguir viendo el resto del trabajo que la agencia nos envió si no les gusta lo que yo elegí. Hay más alternativas en la carpeta. Es una gran idea. ¿No crees? ¿Bajar? Me llama la atención que no dejes de alabar al señor Levent. Tengo miedo de que exista algo más acá. ¿No le gustó el trabajo, señorita Ashley? ¿Acaso dije algo como eso? Solo no me gusta adular, es todo. Pero debo decirlo. Bien hecho. Me gustó. A mí también me gustó. Creo que vamos bien. Ahora deberíamos ver cómo armamos una nueva tienda en Estambul. Y deberíamos considerar las compras electrónicas también, a largo plazo. Estamos hablando de una red de ventas enorme aquí. Su financiamiento es importante. Necesitamos crear una fuente de ingresos. Tienes razón. Y es a lo que me dedicaré ahora. Dirigí muchos estudios sobre este tema. Lamentablemente necesitaré más tiempo para hacerlo. Bien, voy a reunirme con un inversor, pero tienes mi aprobación para empezar. Que tengan un buen día. Bien. Revisaremos los detalles más adelante. Bien. Que estés bien. Tú también. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Ese tema de Sigli me molesta, Fatih. ¿Y eso por qué? Dejó que lo descubrieran, te lo dije. Tenías que hablar con él y ahora me entero que está muerto. Pero él cometió un error y lo castillé. Era lo correcto. Omar es un hombre inteligente. No se rendirá por un mal trabajo. ¿Qué vamos a hacer si te encuentra? Omar jamás me va a encontrar. Siempre cubro mi rastro, así que no se preocupe por mí. Está bajo control. Eso espero. No hay cómo razonar contigo, Elif. No me pidas que me vaya porque no pienso hacerlo. ¿Me escuchaste? Me quedo. Ah. Lo que quieres es amarrarte a mí, ¿no es cierto? Dime. Bueno, si quieres verlo de esa forma, tienes razón. ¿Está bien? Vienes con nosotros. Vamos. ¿De verdad? De verdad. Gracias, Omar. Vamos entonces, ya estamos atrasados. Es decir, si estás listo para la operación. Está bien, entonces vayamos al baño primero y lavemos nuestra cara. Porque ya no podremos. Mi hermano va a arreglar todo con el dueño de un barco. Ahora vamos a un café que conozco. Bueno, hacemos eso y luego vamos. Ah, aquí está. Ya vuelvo. Nos vemos. ¿Conseviste la llave? Lo hice. Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no es verdad? No me queda otra opción. Tienes razón. ¿Quién está ahí? ¿Pueden abrir la puerta? Estoy encerrada. Estoy encerrada. ¡Abra la puerta! ¡Omar! ¡Omar! ¡Omar, abre la puerta! ¡Omar! ¡Omar, abre la puerta! ¡Omar! Te lo prometo, pero ahora cálmate. Esto es necesario. ¡Omar, no seas ridículo! ¡Omar, sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Omar, Omar, déjame salir! ¡Rápido, por favor, Omar! ¡Omar! ¡Ah! Toma asiento, ven. ¡Omar! ¡Omar! ¿Cómo te llamas? Umur. Mira, Umur, pelín te contó, ¿verdad? Sí, señor. No te alejes de aquí ni un momento, ¿está bien? De otro modo cometes un delito. Entiendo, señor. Esta estaruda podría gritar hasta mañana, pero por nada abras la puerta pensando que la ayudarás, porque la pondrías en riesgo. ¡No lo escuches! ¡No lo escuches, está loco! ¡No lo escuches! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Mira, si trata de salir antes de que regrese, no lo hagas, no lo permitas. Amárrala, no sé, haz lo que sea. Si no, irás a la cárcel. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! No, está bien, señor. Puede confiármela. No va a salir de ahí. Muy bien, te lo agradezco mucho, amigo. ¡Omar! Vamos. ¡Omar, sácame de aquí! ¡Omar! Bien, ya me encargué del tema, hermano. Bueno, el corredor nos está esperando. Vamos. ¡Omar! El corredor sabe que estamos yendo ahora. Sí, sí. Él prometió que no hablaría. Tenemos solo una oportunidad. Metin tiene muchas opciones de ganar. Y puede que nunca la encontremos si no hacemos esto como corresponde. Omar, llevaremos a cabo la operación esta noche. Está seguro, ¿verdad? No tenemos otra alternativa. Están siguiendo a Elif ahora. Hagamos lo que sea necesario, sí. Pero estamos hablando de su vida y no podemos arriesgarla. Necesitamos mucha ayuda. Ya hablé con la comisaría Adalar, pero deberíamos hablar con nuestros hombres también. Hola, ¿me escuchas? Toma Ismael y Zabatin contigo y ven a Burgas Island. No haremos un picnic. No digas estupideces. Ven con los muchachos. Mira, no me quiero enojar con su amigo Arda. Pero no es el momento para perderse, maldito. ¿Segura que es por Sigdem? Sí, estoy segura. ¿En qué estará Elif ahora? Contesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido, capitán. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Hola. Vayamos a mi oficina por aquí. Vamos. Espero que Metin no esté amenazando a este hombre. ¿Qué pasa si nos llevan a un sitio equivocado? No lo creo. No lo creo. Míralor, no está asustado. Además, ya sabríamos si fuera así. Lamento molestar a estas horas de la noche. No hay problema. Adelante. Buenas noches. Bienvenidos. Nuestros agentes, el señor Arda y la señorita Gul. Hola, bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? Mire, tenemos prisa. Tenemos que saber qué gente se acaba de mudar a la zona. Capitán, normalmente no tenemos gente nueva en invierno, pero esto está poblado en verano. Bien, entonces deberíamos averiguar quién arrendó o compró una casa recientemente. Tenemos que saber cada nombre. Casi siempre vienen los mismos clientes. Hubo algunas familias diferentes el año pasado. Aquí está la lista de todos. Díganme, ¿hay alguna casa que esté en la zona de bosques? Sé que la mayoría está en lugares públicos, pero... ¿hay alguna casa que esté en el bosque? No recuerdo haber visto una casa así. Sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Por favor, abre la puerta. Está fuera de servicio. Oh, ¿en serio? Ayuda. Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Sáqueme de aquí, por favor. Por favor, sáqueme de aquí. Sáqueme de aquí. No, señorita, por favor, no insista. No puedo dejarla salir, ¿entiende? No, señorita, por favor, no insista. No puedo dejarla salir, ¿entiende? No, señorita, por favor, no insista. No, señorita. No, señorita. No, señorita. No, señorita. Mira, hagamos un trato. ¿Estás feliz con tu trabajo? Yo manejo una empresa. Puedo darte un buen trabajo ahí. Yo puedo ayudarte si tú me ayudas a salir de aquí. ¿Me estás escuchando? Señorita, por favor, no insista, por favor. ¡Abre la puerta! ¡Ábrela, ábrela! Creo que ya te conté demasiadas cosas por hoy. Ya basta. No, ahora sé quién es el verdadero Metin. Fatih. ¿Qué? Estamos yendo muy lejos y ya que llegamos hasta aquí, mi nombre real es Fatih. Pero puedes llamarme Metin si prefieres. Total, ya me acostumbré. Tienes que huir de aquí. ¿Qué? Elif sabe dónde estoy. Te contó cuándo le hablaste. Me habló de un recuerdo nuestro. Había ido a un campamento a Londres. Me aburrí ahí y Elif fue a buscarme. Había luna llena esa noche y Elif quería que me pusiera mis jeans. Me dijo lo mismo que esa vez. Vienen en camino, Metin. Por favor, vete de aquí. Sé que te lo tenía que decir antes. Lo siento, por favor, perdóname. Está bien, Elufer. Está bien, Elufer. La calle estaba vacía. La habría llevado a un sitio desolado si fuese él. Hermano, ¿te parece si revisamos el bosque antes de irnos? Sí, tienes razón, Omar. Vamos, debemos tener mucho cuidado. Parece que llegamos al lugar que buscábamos. Hermano, voy a revisar el lugar. Está bien, te esperamos. Tú espera en la puerta y reemplaza a Emir. Dile que revise la colina abajo por si se están acercando. Sí, señor. ¿Le dispararía a Salif si viene a buscarme? Por favor, Tela, ruego, dile a tus muchachos que no le disparen a mi hermana. Tranquila, nos iremos antes de que lleguen. No me lleves contigo, por favor, no. No te voy a denunciar. Irás. ¿Por qué no confías en mí? Te dije que vienen en camino para que alcanzaras a huir. Por eso es que necesito llevarte conmigo a otro lugar. ¿Qué pasó? ¿Tienes frío? Tengo frío, señor. ¿Dónde está Mar? Ahí viene. Esta es la casa. Parece que tienen visitas o algo, pero aquí es. Genial. ¿Cuánta gente hay adentro? No estoy seguro, hermano. No pude ver cuántos eran. Pero, ¿qué vamos a hacer, señor? ¿Por qué me preguntas a mí, Pelín? Es la operación de Omar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperamos a que llegue la ayuda? ¿O quieres entrar? Por supuesto que no, hermano. Por supuesto que no. Apuesto a que mucha gente sabe que estamos por aquí ahora. Si escuchan sobre nosotros, lo más seguro es que den la orden y se la lleven. No esperaremos, entonces. Hagámonos cargo nosotros. Desearía que tuviéramos nuestros chalecos atibales. ¡Gracias! No me voy a arriesgar por Medina ni yo. Mi vida no es barata. Vamos, perdámonos antes de que alguien nos vea. No me importa lo que hagan. Vamos al bosque mientras nadie nos busca. Huyamos, es ahora o nunca. Señor, ya llegaron. Quédense tranquilos. Si se acercan, disparen. ¿Elif? ¿Qué pasa si está Elif aquí? Fati. Fati, por favor, di algo. No vas a dispararle a mi hermana, ¿verdad? Diles que no le disparen a nadie, por favor. Diles que no le disparen a nadie, por favor. ¡Elif! ¡Elif! ¡Cálmate! Cálmate, cálmate. Siéntate. Siéntate y quédate aquí. Nadie saldrá lastimado, ¿está bien? Mira. Mira, saldremos juntos tomados de la mano. No me sueltes. Luego correrás con toda tu fuerza, ¿está bien? Todo estará bien. Tarde tanto en encontrarte, no te perderé. ¡Policía! ¡Ríndanse! ¡Están rodeados! ¡Omar, abajo! ¡Omar, abajo! ¡Omar, abajo! ¿Te vas? Eso hago. Pensé que nos iríamos juntos. Íbamos a ir juntos, pero este libro sobra. Es mejor que salgas solo de esta, pero volveré a buscarte. Tranquila, te buscaré y volveremos a vernos. Volveré por ti, te lo prometo. Escucha. Están aquí para salvarte, nadie te lastimará, ¿está bien? Tú no te más, tú no te más, no te más. No te más. ¿Fatih? ¿Fatih? No te más, tú no te más. ¡Fatih! 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 Hermano. Belín, vamos, cúbreme. Hermano, hermano, ¿estás bien? Estoy bien Sigue Ríndete, baja el arma ¡Alto! Pelín, ve adentro ¡Al suelo, al suelo! ¡No te muevas! ¡Al suelo! Pon las manos atrás ¡Quieto! Aquí no hay nadie ¿Y Lufer? ¿Y Lufer? ¿Guerda? ¡Por favor! ¡Por favor! Nilufer ¿Estás bien? No te preocupes, somos policías Ahora estás segura Dame la mano Dame la mano Sigue presionando ¿Qué te mejor hacías? Hermano Tranquilo Te esperan en la sala de operaciones Quedarás mejor que antes cuando salgas de ahí Quedaré como nuevo, Omar ¿No te gustaría tener un hermano nuevo? Omar No te preocupes por mí, hermano No es mi primera bala ni la última Estoy acostumbrado Hermano, espero que tú siempre nos acompañes Mi querido hermano, te amo tanto Cuídate mucho, por favor ¿Sí? No está herida, su presión sanguínea está bien Pero vayamos al hospital Pero vayamos al hospital Le daremos un calmante para que se sienta mejor No es necesario Estoy bien Está bien, que tenga un buen día ¿Estás bien? ¿Dónde está ese hombre? Ese tal Metin ¿Dónde está? No sé No lo he visto No puedes encontrarlo, ¿cierto? Lo encontraremos, no te preocupes Va a pagar por lo que te hizo a ti A tu hermana y a tu familia Lo vamos a encontrar Omar Llegó el abogado Están llevando a los hombres a la estación Ellos van a declarar No te preocupes por ellos Yo me voy a encargar Sí, está bien, Pelín Sabes que no puedo ir a la estación Así que hazte cargo ¿Nilufer podrá venir con nosotros? Mejor dejemos que descanse hoy Y que vea a su familia Puedes tomarle su declaración mañana De acuerdo Nilufer Vamos Omar Hablé con Nilufer Y no quiere ir al hospital ahora Lo que quiere es ir a ver a su hermana ¿Me dejarán ahí si voy al hospital? Solo quiero estar con mi familia ahora Bien, Pelín, haremos esto Lleva a Nilufer con su hermana No puedo confiar en nadie más que en ti Y yo llevaré a mi hermano al hospital Puedes confiar en mí con tu hermano No te preocupes Lleva a Nilufer con su hermana Elif debe estar esperándola Omar ¿Sí, hermano? Pelín tiene razón Llévala con la señorita Elif Gracias a ti ella ahora está libre, ¿verdad? Oye, no voy a dejarte solo aquí Vamos, hermano, anda ¿Tú crees que una pala puede matarme? Ven conmigo Te llevaré con tu hermana Omar Hola, ¿qué pasa, Pelín? No hay nada de qué preocuparse Ya hablé con mi amigo que está cerca de la casa de Elif Permiso Elif llegó a casa No ha salido Es decir, todo está bien Pero no podemos encontrar a Metin ¿Dónde estabas tú, Arda? Bueno, no puedo tener un día libre ¿Un día libre? No lo necesitas Tuve que hacerlo No daré detalles Tu teléfono estaba apagado Y no podíamos localizarte Lo tiré contra la pared Te diré luego Bueno Ya pasó todo Exactamente Ya pasó todo, compañera Todo el mundo está hablando de ti en la comisaría Salvaron a la muchacha sin inconvenientes Hasta el señor Ali Ni lo menciones Apuesto a que está detrás de algo Claro Quería venir Estar aquí pronto Por cierto, tengo buenas noticias para ti Llamamos a todas las joyerías Apenas supimos de la existencia de los diamantes Así nos llamarían si alguien trataba de vender una piedra preciosa sin certificado ¿Qué pasó? ¿Recibiste información sobre los diamantes? Está bien, compañero Alguien Alguien cambió un diamante precioso rosado sin certificado ayer en Gran Bazar Muy bien Haremos esto Vayamos al negocio de joyas y veamos los registros ¿Quién cambió los diamantes? ¿El joyero sabe quién es él? Todo será más fácil si podemos hacer que el vendedor lo reconozca Así atraparíamos al asesino Bueno, mejor me voy Entonces, mejor voy contigo Está bien Hablaré con mi familia y luego iré a casa de Elif ¿Cuál es el plan? ¿Si alguien recibe información? Nos llamamos Exactamente Exactamente Vamos